Hace 5.000 años un rey llamado Gilgamesh gobernó la ciudad mosopotámica de Uruk. Pronto se convirtió en un héroe y dios y su gesta lo hicieron protagonista de la primera epopeya de la historia centrada en su desesperada búsqueda de la inmortalidad. En ella aparece por primera vez el tema del diluvio universal. Hace casi 5.000 años un hombre gobernó Uruk, Gilgamesh, aquel que todo lo ha visto, que ha experimentado todas las emociones, del júbilo a la desesperación, ha recibido la merced de ver dentro del gran misterio de los lugares secretos de los días primeros antes del diluvio. Ha viajado a los confines del mundo y ha regresado exhausto pero entero, ha grabado sus hazañas en estelas de piedra, ha vuelto a erigir el sagrado templo de En-Nah y las gruesas murallas de Uruk, ciudad con la que ninguna otra pueda compararse. El escriba, sin leque un nini, bueno así creo que es que se dice, traducido como Diosin, acepta mi plegaria, acaba de trazar estas palabras en lenguas acadias sobre una tablilla de barro fresco. Ahora cierra los ojos, como para ver mejor la espléndida Uruk, y a ese poderoso héroe que ha viajado hasta los lugares más remotos y cuyas aventuras se dispone a narrar. Sin leque un nini, evoca las portentosas murallas de la ciudad y, dirigiéndose al lector, se aplica otra vez a escribir. Mira como sus baluartes brillan como cobra el sol, busca su piedra angular y, debajo de ella, el cofre de cobre que indica su nombre. Mira, ábrelo, levanta su tapa, saca de él la tablilla de Lapis Lazuli, lee como Gilgamesh todo lo sufrió y todo lo superó. Pero esto de la realidad de la leyenda tiene una historia, así empieza la primera epopeya de la historia. Sin leque un nini, quizás escribe hacia el 1400 a.C., pero no es el creador de la obra, aunque su mano le da forma definitiva. El relato que pone por escrito se hunde en la noche de los tiempos, más de mil años atrás. Hace aproximadamente unos seis milenios en lo que hoy es Irak, se extendía la fértil llanura mosopotánica, atravesada por los reyes Éufrates y Tigris. En el sur de esa llanura, en el país de Sumer, se levantaba la impotente Uruk, la actual Huarca, cuna de su todopoderoso rey Gilgamesh. Por sus hechos y fama, este personaje pasó muy pronto a la categoría de mito, convertido en protagonista de un ciclo de poemas sumerios que cristalizaron en la magna composición que lleva su nombre. Sabemos que hacia el 2700 a.C. existió un personaje llamado Bilgamesh. Luego ha escrito Gilgamesh, que los más antiguos textos en escritura cuneiforme sitúan en Cuyab, un barrio de Uruk, en calidad de sacerdote rey. Gilgamesh también aparece en un famoso documento, la lista real sumeria, redactada hacia 1950 a.C., que atribuye la fundación de esta ciudad, emplazada a la orilla izquierda del Éufrates, el rey en Mércate. De acuerdo con la lista, Gilgamesh perteneció a la dinastía primera de Uruk. Fue su quinto soberano. Reino 126 años y le sucedió su hijo Ur Lugal. A Gilgamesh se le atribuye la construcción de las poderosas murallas de la ciudad, según menciona una inscripción del rey Anam de Uruk, datada hacia 1825 a.C., y según recuerda también el poema. Dichas murallas eran de estructura doble, una exterior de la que tan solo restan trazas en el suelo, y otra interior, de unos 9.5 kilómetros de longitud y 5 metros de espesor, reforzada con más de 900 torres semicirculares. Sinleki Umnini organizó el poema de 11 cantos o tablillas. Este genial sacerdote, exorcista y escriba, enriqueció el poema con otra narración sumeria que se ha hecho famosa, el relato del diluvio. Por fin los escribas asirios del tiempo del rey Usurbanipal, en el siglo VII a.C., dieron el texto a su forma canónica, añadiendolo a la tablilla que hoy es la última. Esta versión fue archivada en la biblioteca del palacio del rey en Nínive, descubierta en 1853 y cuyos materiales fueron enviados a Londres. Allí, en 1872, el joven investigador George Smith logró traducir las tablillas y fragmentos del poema de Gilgamesh. Gilgamesh busca la inmortalidad en un contexto narrativo sombrío, caracterizado por la soledad y el miedo a la muerte. A lo largo de las 12 tablillas del poema se perfila a Gilgamesh como un héroe mítico, de 5.6 metros de altura, el doble que el bíblico gigante Goliat, compuestos en sus dos terceras partes de escenas divinas, puesto que era hijo de Lugalbanda y de la diosa Nisun, y que habla y se mueve entre los dioses como uno más de ellos. Dos serán las premisas de su actuación. La búsqueda de la gloria, que intentará alcanzar junto a su amigo Enkidu, episodios narrados a las seis primeras tablillas, y sobre todo, la búsqueda de la inmortalidad, que tiene lugar en un contexto narrativo sombrío caracterizado por la soledad y la muerte. A todo ello se añadió la doceava y la última tablilla referida al más allá, sin contexto con el relato anterior, pero que permite a Gilgamesh ver el mundo que la espera tras su muerte. La historia antigua y de las civilizaciones es algo demasiado interesante que me gustaría compartirles poco a poco en cada material. Ya hicimos uno de los sumerios, te lo voy a dejar por aquí al final de este video. Quisiera saber en los comentarios, y si tienes alguna idea al respecto, lo puedes dejar ahí, que yo atentamente lo voy a leer. Si no te has suscrito, puedes suscribirte ahora. Y sin más nada que agregar, mi nombre es Simón Guardia, y te doy la más cordial bienvenida a esta iniciativa llamada Proyectoreo.